¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Lazare de aquí de Arreglos de Poca M. En esta ocasión vamos a ver la discografía de los Bukis desde 1975 hasta 1995, donde el tiempo se paró por completo. Así es que, quédate en este video. ¿Qué tal amigos? Pues bienvenidos a otro video. Pues ahorita vamos a hacer un review o vamos a ver la historia discográfica de los Bukis desde 1975 hasta 1995, que es donde paró el tiempo por completo. Y tuvimos que esperar 25 años para verlos juntos una vez más en el escenario. Así es que vamos a ver la discografía y ver básicamente los diferentes elementos que pertenecieron en sus inicios a esta agrupación. Pero antes que nada, pues te invito a que te suscribas a mi canal, le des like a este video y te invito también a que comentes. Tu opinión es muy libre, exprésate lo que tú gustes opinar. Vamos a ver la discografía. Así es que empezamos con 1975, Falso Amor, el primer disco que lanzaron los Bukis. Realmente eran solamente cuatro elementos en esa época. Marco Antonio Solís tocaba los teclados, Joel Solís en la guitarra. El primer bajista más que nada fue Enrique Quique González, que estuvo en el bass desde 1974 a 1976. Esos eran básicamente los cuatro elementos originales. Jorge Dávila en la batería, también que ya después perteneció al grupo Lluvia, que estuvo como líder del grupo Lluvia, donde tuvieron el éxito del peor de mis fracasos. Así es que esos fueron básicamente los cuatro elementos originales de los Bukis en sus inicios de 1975. Ya en 1977, pues viene el disco Te Tuve y Te Perdí, del cual pues tuvieron varios éxitos aquí. Básicamente Te Tuve y Te Perdí, Mi Chaparrita, Una Noche Como Esta, La Cumbia Michoacana. Pues básicamente casi todo el disco ya empezó a pegarles, pues en sus inicios localmente empezaron a despuntar con estas canciones. Después de ahí, pues ya viene el disco Me Siento Solo. Me Siento Solo. Básicamente ahí ya venían éxitos como Los Alambrados, Mi Linda Esposa. Y poquito a poco las cumbias, esa cumbia tan terrona, Una Vida de Amor, Quiero Olvidarme de Ti, Me Siento Solo, La Indiesita. Y básicamente pues ese disco ya empezó también a agarrar más vuelo, ¿no? En 1979 pues ya viene el disco que se llama Los Triunfadores, donde ya se empiezan como quien dice a consolidar los Bukis. Se empiezan a ser ya más reconocidos, donde vienen ya canciones como Triste a Imaginar, Eres, Linda Realidad, Te Quiero a Ti, Las Holgazanas, Cuando Me Viste con Otra. Y pues básicamente todas las canciones ya empezaron a ser conocidas por todos los fans, ¿no? Y básicamente pues ya vemos que el Chibu pues está ya integrado a la agrupación. Todavía está Jorge Dávila, todavía no entra Pedro Sánchez en la batería. Pero básicamente ahí empieza la historia, otra historia más de los Bukis, ¿no? Este disco de Los Triunfadores estuvo muy bueno y sigue siendo muy bueno. Ya en 1980 pues viene el disco Me Muero porque seas mi novia. Aquí ya podemos ver que ya empieza a integrarse Roberto Guadarrama en la agrupación. Ya está el Chibu, Joel y todavía está Jorge Dávila en la batería. Y por supuesto Marco Antonio Solís, este disco estuvo muy bueno. A mí me encantó. Todos los discos me gustan, pero este también estuvo muy bueno. Donde vienen éxitos como Minajayita, Si Tú Quisieras, Los Chicanos, En Un Rato Más. Venía básicamente bien variado este disco, ¿no? Venía chicanitas, pues como saben hacerlo ellos, ¿no? Después pues viene el disco Presiento que voy a llorar y ya en este disco, pues como quien dice ya, ya estaban este, casi ya en el top, pues con estos temazos. Aquí pues ya, ya vemos, todavía vemos que está este Jorge Dávila en la batería, todavía no se integra Pedro Sánchez. Y vienen éxitos, pues la de Por Bien de los Dos, Te Encontraré, que las mantenga el gobierno, si me quieres, quiéreme como soy, presiento que voy a llorar. Uno de los grandes éxitos que, pues básicamente, quien no la conoce esa canción, donde quiera, donde quiera la han hecho en diferentes ritmos. Y pues es uno de los grandes éxitos que ya se empezaban a consolidar los bookies con este disco. Después de ahí, pues ya viene Yo Te Necesito, el cual que con este disco se ganaron el Grammy, el Grammy americano. Aquí en este disco básicamente, pues ya se integra Pedro Sánchez, ya se integra también José Javier Solís, el hermano de Marconteño Solís en las percusiones. Y por supuesto, en este disco ya se consolidan porque se ganan el Grammy por mejor canción, en la canción de Yo Te Necesito, que es una canción, un exitazo. Aquí pues ya, como quien dice, ya se consolidan como los bookies, como los grandes. Y pues vienen varios éxitos, la de Qué Lástima, Los Musiqueras, Mi Gran Verdad, Amilei, Te Esperaré, No Le Hago Al Barro, es un zapateado muy chilo. Este es un disco muy, muy, muy bueno, que realmente pues este disco fue que los mandó, como quien dice, más al estrellato, ¿no? Porque se ganaron el Grammy con este, con este disco. Ya después de ahí, pues viene el disco de Mi Fantasía en 1984. El disco de Yo Te Necesito, no dije, le salió en 1982. Y en el 84 sale Mi Fantasía, este disco, que está por aquí. Y por supuesto, todavía está José Javier Solís, Pedro Sánchez, pues integrados en la batería. Roberto Guadarrama, El Chivo, Marconteño Solís, Joel Solís. En este, en este álbum, donde vienen pues éxitos, la de Mi Fantasía, el cual es la canción que abren sus shows. Últimamente, por aquí en los conciertos que están haciendo aquí en Estados Unidos, los bookies. Es una de las canciones que, que utilizan, ¿no? Para abrir el show de, de cada concierto. Así es que, está Mi Fantasía, Necesita de Ti, Ya No Te Vayas. Bueno, pues tienen muchos éxitos que, básicamente, pues todos los conocemos, ¿no? Después de ahí, pues viene 1985, el disco de A Dónde Vas. Aquí en la portada, donde están por ahí, en la playa. Aquí vienen éxitos como las de Amame, Si Tú Te Fueras de Mí, De Veras. Cómo Me Haces Falta, otra canción que se la grabaron a Marconteño Solís, muchos artistas. Como lo digo, pues todos son éxitos, mucho, muy al estilo de los bookies. De aquí, pues ya viene en 1987 el disco de Me Volví a Acordar de Ti. Este disco los lanzó muy, muy alto todavía, porque aquí ya viene una canción, este, que es ícono. Que es ya, como quien dice, clásica entre las canciones. Este, la canción de Navidad Sin Ti. Esta canción no puede faltar cada Navidad. Muchos grupos la graban de diferentes estilos. Este, porque es una canción muy clásica, de los bookies. Y, pues, básicamente escribió Marco Antonio Solís. Y, pues, vienen muchos temas, como Me Volví a Acordar de Ti, Dónde Estás, Alguien Se Quedó Llorando, La Mujer Más Especial, una canción muy rítmica, No Me Arrepiento, El Pobre Juan. Y, por supuesto, el gran éxito, el gran éxito que, este, ha sonado por todas las redes sociales últimamente, Tu Cárcel. Esa fue una de las canciones que los lanzó mucho más, mucho más lejos, Al Estrellato. Y, por supuesto, pues, viene incluida en este disco de Me Volví a Acordar de Ti. Y, básicamente, pues, todas las canciones de este álbum fueron éxitos. Al igual, pues, que los álbums anteriores también fueron éxitos. Pero, este disco fue el que, básicamente, que los lanzó al estrellato. Y, por supuesto, ya en 1988 sale el disco de Si Me Recuerdas. En 1987 salió el disco de Me Volví a Acordar de Ti, por si no lo dije. Y, pues, ya viene en 1988 el disco de Si Me Recuerdas. Donde todavía podemos ver que se conservan los mismos integrantes. José Javier Solís, Marco Antonio Solís, Roberto Guadarrama, Eusebio El Chivo, Pedro Sánchez y, por supuesto, Joel Solís. Y, pues, en este disco, pues, vienen grandes éxitos. La de Te Voy a Amar, Qué Mala, otro de los grandes éxitos. Qué Mala esa canción, me encanta. Este, Si Vieras Cuánto, adiós, querida esposa. Este, Consíguete un Nuevo Viejo, una cumbiesita muy sabrosona. Y este disco, pues, también fue gran, gran, gran éxito. Y ya se viene en 1989 y viene el disco Y Para Siempre. En este disco es cuando ya se integra, básicamente, a la agrupación El Señor Pepe Guadarrama. Y ya cambian un poquito la imagen. Javier Solís ya no se integra en este disco. Ya no aparece en esta portada. Pero, básicamente, aquí, con este disco, se consolidan mucho más alto de lo que ya venían con temas anteriores. Como lo fue de Tu Cárcel, como fue Yo Te Necesito. Con este disco, pues, viene la canción de Cómo Fui a Enamorarme de Ti. Pues, vienen canciones cumbies como Mi Pobre Corazón, Ladrón de Buena Suerte, Me Dio Coraje. Porque, pues, básicamente, ya vienen más románticos los bookies. No quiere decir que los discos anteriores no eran muy románticos. Pero le variaban más. No, metían que, este, más chicanas. A veces metían más zapateaditos, más cumbiesitos guapachosos. A partir de este disco, pues, ya vienen un poquito ya más románticos, este, más melancólicos. Y, pues, básicamente, este disco fue uno de los top discos, este, clásicos. Y, por supuesto, después, ya en 1991, viene el disco A Través de Tus Ojos. Y aquí, pues, ya todavía está integrado la misma alineación. Roberto Guadarrama, Pepe Guadarrama, Eusebio, Marco Antonio Solís. Es, eh, eh, Joel Solís y Pedro Sánchez. Y, básicamente, este disco ya es cuando viene la canción de Chiquilla Bonita. La canción que le compuso a su hija, a Beatriz Solís. Y, por supuesto, viene Mi Deseo, No te des por vencido, Mi Ironía. Una canción muy bonita también. Eh, Dime que no te perdí. Ah, ya tú. Otra cumbia muy, muy, muy a toda. Otra cumbia bien, bien chila. Y, por supuesto, pues, varios, varios temas más, este, que también fueron éxitos. Después de ahí, pues, ya viene el disco 1992, Quiéreme. Otro de los grandes, este, obras, eh, musicales de, de los Bukis. Y, básicamente, pues, ya es la misma alineación. Roberto Guadarrama, Pepe Guadarrama. Los mismos integrantes, eh, de los dos discos anteriores. Y, aquí es donde viene, pues, ya la de Qué duro es llorar así. Ya más, un poquito más, más actualizada su música. Aquí ya viene la canción del Celoso. Incluyen una canción como, es entre banda y, este, y Chicano. Le hacen esa fusión, porque en esa época, pues, estaba la onda de la Quebradita. Y, básicamente, ahí fusionaron un poco todo este ritmo del Celoso, este, pues, digamos, banda, tecno-banda con, pues, Chicano, ¿no? Que de ahí, pues, varias agrupaciones empezaron a sacar varios temas similares a lo que traían, pues, los Bukis en esa época. Y, pues, aquí viene Buena Lección, Mi Mayor Necesidad. Y, pues, varios temas, este, también que, que fueron grandes éxitos. Después de ahí, pues, viene el disco Inalcanzable, que sale en 1993. Aquí, en este disco, pues, vemos que todavía está integrada la misma alineación. Pepe Guadarrama, Roberto Guadarrama, Osevio Cortés, Joel Solís, este, Pedro Sánchez y, por supuesto, Marco Antonio Solís. Y, en este disco es donde viene la canción de Acepto Mi Derrota, Morenita, Un Zapateado, que también lo hicieron una fusión entre banda y, pues, ya como Pirecua, ¿no? O sea, como le quieran decir, Huapango Pirecua o, más que nada, pues, ese estilacho, ¿no? Ese estilo. Y, también, incluyeron la canción de Tu Ingratitud, que también está fusionada, también, como fue la canción del Celoso, como les pegó en el disco anterior. Hicieron otra canción, así, de Tu Ingratitud por el mismo estilo y que también les funcionó bastante bien. Y, ahora, llegamos a 1995, pues, básicamente, donde el tiempo paró. Fue el último disco de Los Bukis. Ya, después de ahí, en adelante, pues, ya empezó Marco Antonio Solís como su carrera de solista. Y, en este disco se tituló Por Amor a Mi Pueblo. Y, básicamente, en este disco, pues, ya podemos ver caras nuevas, este, integrantes nuevos, que, básicamente, fue el último disco y fueron los últimos integrantes que aparecieron en esta portada. Por ejemplo, en esta portada, pues, ya no vemos a Eusebio Cortés, el Chivo. Ya no vemos a José Pepe o a la rama. Estos dos integrantes, pues, ya no estuvieron en esta alineación. Ya vimos caras nuevas aquí. Ya fueron agregados tres integrantes nuevos. Que, por aquí, tenemos los nombres. Entonces, básicamente, en el bass teníamos a Fidel Arreigue, el, pues, el chavo del pelo largo, que duró, pues, básicamente, este, solamente un año lo que fue la producción de ese disco. Y, en las percusiones, integró, pues, básicamente, otro chavo que pertenecía a la agrupación Bonanza. Que su nombre se llama Víctor Aguilar. El cual, pues, hacía las percusiones y también hacía coros en el grupo. Y la persona que ocupó el lugar de Pepe Guadarrama en los segundos teclados, pues, fue, se llama Rodolfo Fito. Que, básicamente, hacía, este, los teclados, los segundos teclados también en los bookies. En este último álbum que sacaron, que se llama, pues, Por Amor a Mi Pueblo. Entonces, hasta aquí, pues, llega la historia de los bookies. Y, pues, aquí está la trayectoria de los bookies. Básicamente, 1975 hasta 1995. Vimos la evolución de cada disco. Y vimos los integrantes que, básicamente, se alinearon a esta agrupación. Los diferentes cambios que tuvo esta agrupación. Pero, básicamente, siempre fue el líder Marco Antonio Solís. Y siempre estuvo ahí Joel Solís. Por supuesto, Roberto Guadarrama y Pedro Sánchez, que fueron los que llegaron hasta el final de este proyecto en 1995. Y ahora, pues, los estamos disfrutando. Todos juntos. Este, básicamente, José Javier Solís. Pedro Sánchez. Roberto Guadarrama. Pepe Guadarrama. El Chivo. Joel Solís, ya dije. Por supuesto, Marco Antonio Solís. Y, pues, ojalá y los sigamos disfrutando por varios añitos que veamos más conciertos de ellos. Así es que, hasta aquí el video. Estuvo un poquito largo, pero, valió la pena explorar toda su trayectoria. Y conocer un poquito más de esta agrupación que, cositas de repente que no sabíamos. Así es que, gracias por ver este video. Siganme en mis redes sociales. Arreglos de Poca M en Instagram. Arreglos de Poca M en Facebook. Y, por supuesto, suscríbanse en este canal. Denle like a este video. Comenten. Den su opinión. Por supuesto, todas las opiniones son bienvenidas. Gracias. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.